En el Encuentro Nacional de Titulares de los Secretariados Ejecutivos de los Sistemas Estatales de Seguridad Pública en el país, el secretario de Michoacán César Erwin Sánchez Coria atendió la convocatoria realizada por su homóloga nacional, Clara Luz Flores Carrales, a fin de conocer las características y su programa del Fondo Federal de Deportaciones para la Seguridad Pública FAS 2023, mismo que aumentará 10% respecto a la anterior. Sánchez Coria detalló que en el encuentro tuvo como objetivo conocer las especificaciones y requerimientos que se tendrán que aplicar para que Michoacán reciba el FAS 2023, y ello dijo a fin de dar cumplimiento a las estrategias nacionales en materia de seguridad relacionadas con la profesionalización y certificación policial. Informo para Red 113, Javier Magaña.